Madrid, 3 de la tarde, íbamos camino a enseñar un piso que hacía semanas que no recibía visitas porque no dábamos con el cliente. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues preguntárselo a Jesús Boyoque, a ver qué os dice. 100% recomendable la fórmula que utiliza y espero que os ayude tanto como a mí.